Estamos acá en Fiscaría con la Intendente de 28 de Julio, Adriana Agüero, para justamente hacer una exposición o radicar una denuncia por los daños cometidos a nuestros respectivos ciudades y pueblos en el corte de energía que se originó el día 4, sábado 4, a partir de las 20 horas, que duró en el caso de Dolabon, 28 de Julio y Dike Meguino, 24 horas, y Gaiman, que empezó el día domingo a las 10 de la mañana y terminó a las 10 de la noche, que también fueron 12 horas prácticamente de corte. No solamente no teníamos servicios básicos como cloacas, aguas, tampoco teníamos comunicaciones. Nosotros en Gaiman, por ejemplo, tenemos la potabilización de agua, que tenemos justamente una planta potabilizadora antigua, que se terminaron las reservas y nos quedamos sin agua para el pueblo. No funcionaban los hospitales, o sea, los hospitales no tenían electricidad, no teníamos combustible. Hay que investigar, consideramos que la denuncia seguramente la está haciendo la Dirección General de Servicios Públicos, que es el más perjudicado en este corte. Nosotros estuvimos 24 horas sin luz, desde el sábado a las 20 horas aproximadamente, nuevamente hasta el domingo. La gente, por ejemplo, no pudo consumir, digamos, dentro de la feria porque el mercado pago no funcionaba. Hoy nadie generalmente anda con efectivo. Pero además de esto, sumado a todo esto, es todo el perjuicio hacia nuestros comerciantes, hasta las mismas personas y ciudadanos de 28 de julio que pierden su mercadería porque se pierden las cadenas de frío. El tema de los medicamentos, o sea, si vos tenés una simple insulina, vos sabés que tiene que estar refrigerada. Es grave la situación. Nosotros no tuvimos un evento, ningún evento complicado ese fin de semana, realmente todo transcurrió con normalidad, pero si hubiésemos tenido... Ayer, por ejemplo, tuvimos un incendio en las chacras. Si no se hubiese podido llamar a los bomberos, simplemente podría haber sido mucho más grave. Creo que tenemos que hacer esta presentación para defender a nuestra comunidad y para que la gente que tiene que investigar estos casos se ponga a trabajar y se descubra realmente qué es lo que está pasando porque nos complica muchísimo.